¡Suscríbete! El 10 de mayo Y como cada año pues traemos nuestra sección de recomendación De regalos tecnológicos para mamá Porque, vamos a decirlo otra vez Porque cada año pasa lo mismo Recuerden que la lavadora, la olla express Y esos artículos, la licuadora y eso No son regalos para mamá el 10 de mayo Eso es lamentable en 10 de mayo Exactamente En pleno 10 de mayo Esos regales de la cualquier otro día Es una herramienta muy útil Pero no es un regalo para mamá Entonces, el número 1 Lo que encabeza la lista de deseos de todas las madres Es un hijo responsable No, no es cierto No, claro Ese sería el mejor regalo para muchas Ese lo tengo en el 9 Un celular con pantalla grande Y aquí pues hay 3 opciones El iPhone que va desde los 15 mil pesos en el iPhone 8 Hasta los 27 mil en el iPhone XS Max Ahí depende el presupuesto El Xiaomi Redmi Note 7 Que está súper bien Pero muy muy bien Y cuesta 6 mil pesos O el Samsung A50 Que lo puedes comprar entre 6 mil 800 7 mil 200 Dependiendo de donde lo compres Los 3 equipos son de 64 gigas O más Entonces, pues le va a durar mucho a su mamá No se va a llenar en el primer grupo de Whatsapp Que le inviten Esto es muy importante Eso es muy importante 64 gigas mínimo Pueden ser 32 mínimo Pero estos que yo busqué aquí son de 64 Para que les dure por lo menos 2, 3 años Su celular sin darles ningún problema De todas maneras les recuerdo Que la lista va a estar en Luz Noticias En un rato más Porque si es una lista algo larga El número 2 Es el iPad El iPad llega desde los 8 mil pesos En su versión de 9.7 pulgadas Hasta los 23 mil 500 En el iPad Pro Que en honor a la verdad El iPad Pro hace cosas De diseño y eso Que realmente Las mamás para lo que lo usan Es para ver un poquito Facebook Y para jugar Pues jueguitos Valga la redundancia Y entonces Ver fotos Entonces con el iPad De 9.7 Quedaría muy bien Eso es El número 3 Es un regalo económico Pero muy útil Que es una batería extra De estas power banks Que pueden traer ellas En su bolsa Para que nunca se queden Sin baterías Sin baterías Bien Porque me ha tocado Ir a ver partidos Donde está grabando la mamá El fútbol del niño O el ballet de la niña Y se les empieza a acabar La batería Entonces con este power bank La van a librar perfecto Bien Una banda deportiva O un smart watch Que pues les ayuda A recordarles Que tienen De repente Estar sentados mucho tiempo Muévanse O les da La frecuencia cardíaca O les ayuda un poquito Con el tema del ejercicio A monitorearlas Es como una pulsera Es una pulsera deportiva Estas van Una Xiaomi Como esta Cuesta 500 pesos Hasta los 4.500 De una Galaxy Gear Fit Pro Y Ya si Piensan invertir en algo más Como un reloj inteligente Aquí está el Motorola 360 Que arranca en 3.000 pesos Llegando hasta el Apple Watch Cuarta generación Que inicia en 9.500 Eso es Por otro lado tenemos Que regalazos Pues es que si La bocina bluetooth Para que puedan escuchar su música Y aquí si Pues la guerra está entre Bose Y Harman Kardon Entre 3.500 Y 5.000 pesos O una bocina inteligente De estas Google Home Que por cierto Ya se va Ya llegamos a los 2.700 Ya los pasamos Ese mismo día Vas a rifar Esta bocina Ya estamos terminando El mecanismo Para que sea automático Y transparente Y que vea todo el mundo Quien se lo ganó Y como se lo ganó Bien Están tomando nota Estamos hablando De los regalos Bueno estamos Estoy escuchando Aquí a Juan de Ávila Está hablando Juan de Ávila Sobre el top 9 De los mejores regalos Para mamá Hablando de tecnología Así es Entonces una bocina Google Con asistente Puede costarles Desde 1.500 Hasta 2.000 Dependiendo de donde la compren Ojo El regalo que sigue Es importante Es un Smart TV Es decir una televisión Aquí van a invertir Por lo menos 9.000 pesos Pero No vayan a comprar Una tele gigantesca Para querer apantallar a mamá Y luego que no la pueda ver O que resulte incómodo Vamos en el número 7 Nos faltan 2 2 Entonces tenemos que hacer una pausa Porque es fuerte nacional Te parece Nos aguantas Perfecto Nos aguantas Se parla de la cámara Todavía le quedan 2 horas de grabación Y regresamos contigo Juan es el top 9 Los regalos para mamá Hablando de tecnología En Fórmula Noticias Continuamos Aquí estamos de regreso Nos quedamos en el número 7 En el regalo número 7 Que es un Smart TV Una televisión Entonces Aquí está la tablita Y va a estar en Twitter Y va a estar en luz Noticias De que tamaño de televisión Es el adecuado Según la habitación Donde vayan a ponerla Porque luego compraron Una tele de 100 pulgadas Para una distancia De 3 metros Y te lamparea Esos datos van a estar ahí En la columna Estamos hablando Con Juan de Ávila Sobre los mejores regalos Hablando de tecnología Para mamá Este 10 de mayo Y hay buenos precios Digo A veces se gasta más En otras cosas Que ni siquiera Le van a agradar A la mamá Exactamente Que ni las va a usar Bien Este Otro El número 8 Este está más padre Porque hay señores Que tienen muchos hijos Entonces lo que pueden hacer Entre todos Es poner una cantidad Igual de dinero En un sobre muy bonito Y regalárselo Y que ella elija Que comprarse Ahí no hay falla Ella puede Es lo mejor Ahí no hay falla Y por último El número 9 El mejor regalo Para toda madre Es ver a sus hijos Tranquilos Y en paz Entonces por favor Que no se vayan Van a ir a endeudar Por comprarle algo Muy apantallador Y al rato Ahí anden todos Estresados Por el pago Del regalo De la mamá Entonces ¿Cómo sufre la mamá? Así es Entonces si le regalan Un pastel Que está dentro De sus posibilidades Ella se los va a agradecer Igual que si fuera Un puño de diamantes Eso se los puedo garantizar Sí Tienes mucha razón Aquí estamos hablando De diferentes opciones Para los que están pensando En un regalo Pues hombre Si la tecnología Es una buena opción Porque ahorita ya Todo el mundo quiere Un celular Y te estaban preguntando Hace un momento Nuestro compañero Ontivero Jesús Ontivero Le mandamos un saludo Y dice ¿Qué tal recomendable Es un celular Pocophone De Xiaomi? Súper recomendable 128 gigas 16 de RAM Ese está muy bueno Muy buenísimo No se va a trabar Nunca va a poder Muchas aplicaciones Le va muy bien A esa mamá Sí, sí Es lo menos que se merece Creo que es su señora esposa Sí Ya le estamos aquí Balconeando el regalo Bueno ojalá Muy bien Juan Entonces ahí están las opciones No se lo den Ni a su esposa Ni a su mamá Ya lo metiste Ya lo metimos En una bronca Ahora sí lo metimos Muy bien Juan Pues como siempre Por favor Tu Whatsapp Porque aquí siempre Nos vienen tu número Si tiene algún problema Con su celular Con su tablet Su computadora Envíenle un mensaje De Whatsapp A Juan Díaz Y los va a sacar De la puga Por favor Estudio sus órdenes En el 6677967719 Entonces 667796 7719 Ahí está Muy bien Pues ahí te vemos En Youtube En Youtube vamos a tener El video Con un código De descuento Para Didi Esta nueva aplicación De transporte Que viene a hacerle La competencia A Uber y Taxify De la cual Estaremos hablando Seguramente El próximo miércoles En lo que la Pues pruebo Y veo como funciona Y la calo Te subes Te vas a subir Seguramente Si me voy a subir A ver que Que buen servicio Te dan Exactamente Muchas gracias Juan Muchísimas gracias a ti Víctor El público Que nos haces favor De escucharnos Gracias Juan de Avila Son en este momento Gracias Juan de Avila